Disponible para la venta esta bonita propiedad, esto es una casa quinta, bien interesante, tiene un área de 6,485 metros cuadrados, escúchese bien, el área total es de 6,485 metros cuadrados, construido tiene un estimado de 877.5 metros cuadrados. Un primer punto que quiero dejarles presente es que la venta es directamente con los propietarios, sin ningún tipo de intermediación, el número en pantalla es de los propietarios. Como segundo punto quiero contarles que esta propiedad está muy bien ubicada, al final de este video les voy a contar la ubicación exacta, ahora quiero que me permitan mostrarles que infraestructura tiene, que tiene para ofrecerles esta bonita casa quinta. De infraestructura inicialmente tiene esta casa principal de 5 habitaciones, 3 baños, sala, comedor, cocina, área lavado, tiene una segunda vivienda que es la del mayordomo, de 2 habitaciones, de 2 baños, la sala, el comedor, la cocina, etc. También van a disponer de una amplia zona social que está comprendida, es una zona social bien interesante, que está comprendida por un kiosco en espacio abierto, ahí ustedes pueden hacer todas sus reuniones, compartir con familia, amigos. Van a disponer de un comedor también muy amplio, junto a ese comedor van a tener el área de barbecue donde pueden hacer el asado, el sancocho, etc. Van a disponer de unidades sanitarias con una alcoba, también en el área externa van a tener parqueadero, van a tener corredores, van a tener una piscina amplia, grande para adultos con su tobogán, su resbaladero, una piscina para niños, un jacuzzi. Ustedes a lo largo de esta propiedad se van a encontrar con buenos jardines, bonitas zonas verdes, también van a tener una cancha de microfútbol en pasto, una cancha de banquita de voleibol. El encerramiento de toda esta propiedad es con cerca viva. Tienen en la parte de atrás una amplia zona donde ustedes pueden tener animales de patio, en este caso se tiene acondicionado para tener caninos. Una propiedad que está muy bien ubicada a 22 minutos del centro de Villavicencio, esto es departamento del Meta. 22 minutos se gastan ustedes tomando como referencia, saliendo desde el parque del hacha del centro hasta la casa, ustedes se gastan 22 minutos. Los de Bogotá se gastan dos horas y media en promedio aproximadamente. Está ubicada en el kilómetro 7 vía Villavicencio-Acasías, eso se llama la vereda Las Mercedes, uno lo conoce como el sector de la unión. El conjunto se llama, es un conjunto residencial campestre que se llama Quintas de Diamante, la casa es la número 4. Está a un kilómetro 300 metros de la vía Villavicencio-Acasías. Es un sector estrato 4, es un sector que no me falta decirlo, muy bueno para que ustedes puedan vivir, vacacionar. Es la propiedad ideal para las personas que buscan una propiedad de este estilo en un clima cálido. Está también a unos 10 minutos de un restaurante muy conocido que se llama Puerto Chorizo La Cuncia. Para aquellas personas que toman como punto de referencia ese restaurante, está a unos 10 minuticos. Muy buena ubicación. Datos adicionales que también quiero dejar presente, es que tiene energía eléctrica, tiene prácticamente su propio acueducto, tiene un pozo profundo de a 40 metros de profundidad. De administración pagan 115 mil pesos mensuales. Esta propiedad está ubicada en un estrato 4, ténganlo muy presente también. Es un sector muy bonito, vuelvo y lo digo, porque quiero dejar muy presente esto. Es un sector turístico, es una vereda muy turística. Tiene muy buena afluencia de personas que vienen en épocas, por decirlo así, decembrinas, fines de semana, baja personas de Bogotá y demás a hacer turismo por este sector. Ojo al precio de esta propiedad, vale 1.150 millones de pesos. Y escúchese lo siguiente también, los propietarios contemplan la posibilidad de recibir en parte de pago, ganado una Toyota modelo nuevo, una casa o un apartamento de menor valor que esté ubicada, bien ubicada únicamente en la ciudad de Villavicencio o Yopal. Así que dicho lo anterior, ahí las condiciones están dadas para que ustedes puedan ver una posibilidad de hacer negocio. Obviamente negocien directamente con los dueños al número que aparece a continuación. Ese es el número de ellos, agenden cita con ellos, dejen la oportunidad, vengan, conozcan esta propiedad en persona, en vivo, para que ustedes puedan de verdad darse de cuenta de qué es lo que ustedes realmente están comprando. Muchas gracias por ayudar a compartir este video y si usted desea ver más propiedades, siga, siga esta página, este canal, suscríbase, porque vienen muchas más propiedades disponibles para la venta.